Me rayo por un momento, digo, ¿esto qué es? Bueno, hemos ganado 29 puntos Mira, el lance, la oficina de nosotros, hemos ganado ¿Qué? ¿Cuántos puntos necesitamos? 300 mínimos Es una parte que hemos ganado 29 Cada uno 30 puntos Y eso es porque vos te envíes, ¿verdad? Necesitamos 10 partidas Nos vamos a reventar, ¿no? Élite especial, élite, élite Va igual, pero mira que son Arqueros Comercial en Emursia es que Comercial Es el problema del mundo, es caminar por la calle Pero por la calle Pensaba que era una tienda o algo No, eso te pone comercial en local Ah, eso es Y normalmente te pone dependiente Porque un comercial en local 5 segundos Hasta que el enemigo llegue la batalla El enemigo llegue la batalla Por ejemplo, ya está Todas las truces Deployadas 3 frutas Backup Lo que tienes que hacer es creer Tienes que creerlo Tienes que creerlo Ya está Los frutas Perderas Todas las que tienes Estas puedenir Encerrías Estas pasadas La otra vez Estas pasas Encerrías Encerros Encerras Estas pasadas Todas las que te acuerdas Encerras Un beso ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 El chino tiene muy poca vida Y la porra, ahí está ahí, ahí está como perdido I'm still very charming Aquí está el chino, yo no puedo No te quedes ahí Ya está, ya está Ya te quedo yo Me he pegado que uno me ponía la cabida con vida I'm not fat, just chubby Meet up Your team destroyed a turret Your team destroyed a turret I'm sorry The enemy has been slain No hay nada que ver. All I have to be slain. Being unable to eat is the most terrifying thing. All I have to be slain. A ally has been slain. Why am I crying? Oh, you're good about it, yeah. I'm not going to be slain. Why am I crying? Oh, you're good about it, yeah. What is the smallest thing? I don't know, I'm not... Ah, shit! Oh, come on. Let's go to the tower. But why did other friends do you want to store the tower? What do you do, boy? I think they're going to. Holy hell! I'm not gonna eat. Why are you not moving? que lo estoy viendo, reportar no, hay alguien que está pegando being unable to eat our turret has been destroyed si, ese es su normal ese puede ser que se vea otro puto puto si, no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!